Si sientes dolores de cabeza constantes, tienes un cuero cabelludo muy sensible o una molestia detrás de un ojo, el causante puede ser el mal uso de los teléfonos celulares. Los expertos dicen que son cada vez más comunes los casos de dolores de cabeza relacionados con las tensiones en el cuello, provocados por mala postura a la hora de ver la pantalla del celular. En inglés, esta condición se conoce como text neck, la traducción literal sería algo así como cuello de texto. Según la fisioterapeuta Priya Dasohu, también puede causar dolores en el brazo y el hombro. Se trata de un dolor que principalmente se detecta en la parte posterior de la cabeza, justo donde inicia la columna vertebral. Según Dasohu, el problema proviene de inclinar la cabeza para mirar la pantalla y esto crea una presión intensa en las partes delantera y trasera del cuello. Este problema puede empeorar y en algunos casos, incluso, conduce a una condición conocida como neuralgia occipital. Esta es una condición neurológica donde los nervios occipitales, que van desde la parte superior de la médula espinal hasta el cuero cabelludo, se inflaman o dañan. Se puede confundir con dolores de cabeza o migrañas. La persona tiende a tener este problema cuando utiliza tabletas, ordenadores portátiles o teléfonos inteligentes. Comienza a sentir tensión en la parte frontal del cuello y debilidad en la espalda. El dolor puede ser intenso, como una quemazón en el cuello, y comienza en la base de la cabeza y se extiende a través de la parte superior del cuero cabelludo. Es posible sentir dolor en un lado de la cabeza o en ambos, e incluso detrás de los ojos al mover el cuello. El consejo para curar el problema es cambiar la postura para cada hora y no abusar del teléfono celular. El tratamiento incluye la corrección de la postura, masajes y drogas antiinflamatorias, pero en algunos casos es necesario tomar medidas más drásticas. Los médicos también pueden recetar relajantes musculares y antidepresivos. No obstante, los expertos sostienen que la prevención es la mejor opción. Reducir el uso de los teléfonos inteligentes o situarlos cerca del nivel del ojo son buenas estrategias para evitar el problema. Tratar de no mantener la misma postura durante mucho tiempo también ayuda. Poner un recordatorio en el teléfono para asegurarte de que no estás en la misma posición durante muchos minutos consecutivos. Los médicos aseguran que las condiciones causadas por el uso excesivo de los teléfonos inteligentes son dolorosas, pero no muy graves. Los casos son frecuentes, aunque la mayoría de ellos no nos percatamos de sus efectos hasta que comienza a presentarse el dolor. Como en todas las enfermedades, lo mejor es prevenir la presencia de estas. De ahí que se deben buscar nuevas posiciones para revisar el teléfono inteligente, siempre buscando la mejor para nuestra salud. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.